¿Puedes creer? Ay, ¿no traes algo más para tomar? Sí, obvio. Eso que acabas de hacer es muy poco Puma. Tanto como perderte esta promo. Durante septiembre, hasta el menos Puma puede llevarse un Renault cero kilómetro con una bonificación de 30 mil pesos y financiado en 24 cuotas a tasa cero. Ahora, apoya el telefonito.